Un joven de 22 años subió a la réplica de la Torre Eiffel, acá en la capital, en la avenida Luperón, con intenciones suicidas. Al parecer, tenía supuestas deudas económicas. Francisco Medrano está en el lugar, nos tiene más detalles en directo. Francisco, buenas noches. Gracias y buenas noches. Afortunadamente, el joven bienvenido Delgadillo Suárez, de 22 años, fue rescatado por una unidad del Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente lo entregaron a una unidad del Sistema de Atención a Emergencia 911. Según los datos ofrecidos, habría tomado este intento suicida, debido a que tiene una deuda que supera los 100 mil pesos con distintas entidades bancarias y prestamistas de carácter privado, pero no ha podido saldar este empréstito. Según su testimonio, tomó el dinero para el desarrollo de su carrera artística. Bienvenido Delgadillo se dedica a interpretar música urbana y en el mundo artístico es conocido como tinta de asfalto. Reside en el sector Los Cirasoles en compañía de su abuela. Es un muchacho que canta bien, que brega con música. No sé quizás por qué le habrá hecho eso, quizás los problemas, porque el chamaquito, él tiene talento, ha invertido muchísimo dinero en la cuestión de la música y eso, pero en verdad, tú me entiendes, no se especifica bien cuáles fueron las razones. No sé si él tiene problemas en su casa, no sé si, no se especifica bien en realidad. Él estaba diciendo que iba a una revolución, que la gente son mala y que se tiraba cuando él quería, que él iba a matar a toda la gente cuando se bajé de ahí. Se quitó los zapatos, lo tiró, tiró el polochel, ahí entonces llegó el 9-11 y lo trataron de auxiliar, le decían que no se tire. La gente de la multitud le voceaba, tírate, tírate, y él decía, la gente es mala, me voy a tirar cuando yo quiera. Entonces, nada, y trataron de ayudarlo. Tras la evaluación en el lugar, fue referido por la unidad del sistema 9-1-1 hasta un centro médico en donde pueda recibir asistencia de parte de profesionales de la conducta humana. Se recuerda que esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar. En el año 2013, el doctor Guasar Gómez se subió hacia la cúspide de la Plaza de la Bandera en reclamo de que sea revisado el contrato con la empresa Barrigol. Por el momento es todo lo que tengo. Retorno nuevamente al set de noticias. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, que tengas buenas noches.